Aquí comenzamos un nuevo programa de Cocina Aventura. Hoy día les quiero cocinar chuletitas de cordero. Una cocina que a mí me gusta. Simple, pero rica. Un viaje en que el reconocido cocinero Fernando García... ...rescata la tradición y las recetas ancestrales. Platos sin igual preparados en los más hermosos rincones del país... ...junto a su propia gente. Cocina Aventura es eso. Una aventura que deleita a los más exigentes panalares... ...con comidas y bebidas típicas chilenas.